Bienvenidos nuevamente al segmento de entrevista de ENATREL TV. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Lenín Montesino, jefe del Departamento de Activación de Servicios. Bienvenido, Lenín. Gracias, Ana. Lenín, esta vez te estamos invitando para que conversemos un poco sobre cuáles fueron los alcances de ustedes en el año 2023. Buenos días nuevamente. Bueno, en el año 2023 tuvimos tareas encomendadas por mejorar y ampliar la red de infraestructura de fibra de ENATREL. Apoyamos el sector educativo, que es uno de los rubros que tienen bastante importancia por parte de nuestro gobierno para garantizar la educación en línea y el desarrollo de los jóvenes en las escuelas. A través del MINED llegamos a 320 centros escolares atendidos a nivel nacional. Incrementamos desde el 2022 al 2023 en 48 centros adicionales. También crecimos en infraestructura de red para poder llegar a estos centros con 131 kilómetros de fibra, tanto en red troncal como últimas millas para poder entregar los servicios. De igual forma, atendimos unos nodos nuevos que se fueron creando para atender servicios en las zonas fronterizas. En las manos pusimos un nodo, un gabinete exterior en el punto fronterizo y mejoramos el sistema de comunicación en el punto de Peña Blanca porque hubo unas mejoras por parte de la aduana ahí y en coordinación con ellos trabajamos para garantizar la mejora también en las telecomunicaciones y garantizar la transmisión de los datos en el flujo del comercio que pasa por ahí. Ya tiene unos años funcionando el interconectado en la costa caribe norte. ¿Ustedes han podido activar nuevos servicios en esta zona que históricamente fue olvidada? Efectivamente, nosotros nos dedicamos también a atender exclusivamente en el sector del norte de Bilbo y en Guaspán exactamente. Activamos nodos en coordinación con el personal de DOSA que trabaja con nosotros ahí. Activamos un nodo en DOSA de Guaspán y ahí hemos estado entregando servicios para atender tanto a centros escolares también, a población en general y otras corporaciones. De igual forma, en la zona del Caribe Norte, en Ciuna, en Rancho Grande, hemos venido ampliando servicios para atender a la población en general y a otros comercios en particular. También hemos tenido crecimiento con los operadores de cable que son usuarios de la red de Nantrel que ahí han estado solicitando y les hemos atendido en el sector del Caribe Norte. Quiero que me explique un poco más. Estos pequeños teleoperadores son los que se conocen como cableras. ¿Ellos usan nuestra red para poder brindar servicios? Los cableros son empresas familiares que han tenido trayectoria en los municipios y comarcas y ahora con la infraestructura estatal de telecomunicaciones que administra Nantrel ellos han optado a arrendar servicios tanto de fibra oscura como capacidad para poder ampliar sus servicios entre comunidades o comarcas, municipios donde estaban limitados por eso mismo, por la falta de infraestructura. ¿Usted sigue trabajando en la promoción del deporte, dando apoyo a las transmisiones deportivas? Sí, efectivamente. Hemos estado siempre a la par de las transmisiones. Un trabajo que hicimos en conjunto con el Ministerio de Deportes fue integrar la red de fibra al nuevo estadio de Masaya, Roberto Clemente, que fue una de las obras de magnitud que tuvieron el año pasado para llevar el deporte a nivel nacional y aprovechamos la inauguración también para que fuera transmitido con los canales del Poder Ciudadano a través de la señal de ellos utilizando la fibra óptica de Nantrel. ¿Y cuáles son las perspectivas de crecimiento que ustedes tienen para este año? Mira, nosotros tenemos ahorita proyectado crecer siempre en el sector de educación, llevar de los 320 a acercarnos a los 400 centros escolares atendidos, atender los nuevos estadios que están en proceso de construcción. Tenemos un estadio de León que se está trabajando. Acá en Managua se está trabajando el Casalle que se está mejorando también. Ya tenemos infraestructura creada previa para su puesto en servicio, pero nos estamos adelantando a esa obra. Y también estamos trabajando para garantizar la interconexión en nuevos hospitales. Los hospitales también están integrados en los programas de ampliación. Por ejemplo, el nuevo hospital de Bilby, el nuevo hospital de Ocotal, el nuevo hospital de León, donde tenemos coordinaciones con el Ministerio de Salud para hacer la interconexión de los servicios y traigan los datos hasta el Minta Central. ¿Qué tan fiable es nuestra red? Nuestra red es una red bastante robusta porque está montada en una infraestructura de anillo y garantiza alta disponibilidad. Nosotros tenemos nodos troncales en 46 subestaciones de alta capacidad y en el resto de subestaciones y municipios cercanos a las alcaldías. Tenemos gabinetes exteriores donde tenemos conectados los servicios de forma de anillo para protegerla. Bueno, Lenín, te agradezco por habernos brindado toda esta información y recordándoles que todas las transmisiones deportivas que ustedes ven en todos los canales, también en streaming, son llevadas hasta sus pantallas gracias a la red estatal que administra ENATREL. Muchísimas gracias, Lenín, por habernos acompañado. Gracias por la invitación nuevamente, Dani. Estamos siempre en la orden.